Bienvenidos, en esta sesión analizaremos la estructura cristalina y amorfa de los materiales. En la sesión anterior se han descrito los enlaces atómicos determinados por la configuración electrónica de los átomos individuales. Ahora se discute el nivel siguiente de la estructura de los materiales, la disposición adoptada por los átomos en el estado sólido. En este contexto se introducen los conceptos de cristalinidad y no cristalinidad. En los sólidos cristalinos se presenta la noción de estructura cristalina en términos de la celda unidad. Se detallan las tres estructuras cristalinas más frecuentes en los metales en función de planos y direcciones cristalográficas. Se consideran los materiales como monocristalinos, policristalinos y no cristalinos. Los sólidos se dividen en dos grupos. Tenemos a los sólidos cristalinos, los metales. Se caracterizan porque los átomos se encuentran ordenados según leyes geométricas. Las posiciones de los átomos guardan cierta simetría. Presentan una temperatura de fusión constante. También tenemos a los sólidos amorfos, los vidrios, los plásticos, entre otros. Los átomos se disponen al azar. No existe simetría en las disposiciones de los átomos. No poseen una temperatura fija de fusión. Sistemas cristalinos Los átomos, iones o moléculas se repiten periódicamente en las tres direcciones del espacio, ocupando posiciones definidas. Como consecuencia de la distribución interior, poseen forma exterior definida. Un cristal está considerado como un grupo de átomos que se repite de forma regular por todo el cuerpo. En cualquier caso, se conservan distancias y ángulos. Ahora vamos a describir a la celda unidad. Es la porción más simple de la estructura cristalina que conserva las características principales de la misma. La estructura cristalina de los sólidos está descrita por 14 redes de Bravais. De estas 14 redes, son de interés para nosotros tres de ellas. El cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras y el hexagonal compacto. 4. Sólidos amorfos Carecen de un ordenamiento atómico sistemático y regular a distancias atómicas relativamente grandes. Alotropía Alotropía Es el fenómeno mediante el cual se presenta en más de una forma cristalina. Si este fenómeno ocurre en una sustancia, se llama polimorfismo. En la siguiente tabla presentamos a los metales que tienen alotropía. El cobalto, el hierro y el titanio. Posiciones atómicas Describen el lugar que ocupa un átomo dentro de la celda unidad. Direcciones cristalográficas Describen el movimiento que puede experimentar un átomo dentro de la celda unidad. Planos cristalográficos Describe la formación de una superficie que contiene uno o más átomos dentro de la celda unidad. En los minerales, principalmente de la naturaleza translúcida a transparente, las formas cristalinas bien definidas se pueden observar con claridad. Las siguientes imágenes muestran la naturaleza cristalina de los minerales como la celestita, de color al azul celeste, pirita, también llamada el oro de los tontos, por su color amarillo dorado, amatista, una variedad púrpura del cuarzo, y la alita, mejor conocida como sal de roca. Existen dos tipos de disposición de los átomos en estado sólido, ordenada o cristalina, y desordenada o amorfa. La distribución atómica en los sólidos cristalinos puede describirse como una red de líneas llamada red cristalina. Existen un total de 14 celdas unidad distintas basadas en las distribuciones internas de los átomos. Las celdas unidad más comunes en metales son cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras y hexagonal compacta. Convencionalmente se ha establecido que para designar posiciones, direcciones y planos se usen tres números enteros o índices.